Música Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a las torres de Santa Clara 2 Condominio Club. La semana pasada estuvimos en las torres de Mirador en la ciudad de Arequipa, uno de los lindos proyectos del Grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú para la Macro Región Sur. Muchas expectativas, realmente contenta la gente de Arequipa con esta extraordinaria presentación. Pero hoy, una semana después, regresamos al lindo proyecto Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. El mejor proyecto Mi Vivienda a nivel nacional y está para usted, señora, señor, aquí en Santa Clara. Ya lo sabe, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Pero, señora, señor, muy contento de verlos nuevamente y agradeciendo la serie de visitas que hemos tenido durante toda la semana. Así es, el público televidente no se olvidó de su lindo proyecto Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Y nuestros funcionarios del salón inmobiliario han recibido y atendido a mucho público televidente que ha llegado ya para adquirir sus lindos departamentos. Así es, en el mejor condominio club de todo Lima, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Muy contentos y recordándoles que nuestro lindo proyecto se encuentra ubicado en el Girón San Martín Cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Señora, señor, no se pierda esta gran oportunidad. ¿Sabía usted que estos lindos departamentos se pueden adquirir con las facilidades que les brinda el Fondo Mi Vivienda? ¡Claro que sí! Aproveche esta gran oportunidad del premio al buen pagador de 12.500 soles que le brinda a usted el Fondo Mi Vivienda para que sus cuotas sean siempre más bajas al adquirir su departamento. Aproveche esa facilidad, ya lo sabe, Las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club, los departamentos muy lindos se pueden adquirir a través del Fondo Mi Vivienda. Los estamos esperando en este instante, no se pierde esta linda oportunidad. Sabemos que va a ser la inversión de su vida, la inversión más importante que puede haberse dado en su familia. Así es, adquirir un nuevo hábitat de vivienda. ¿Y por qué le digo que es muy importante considerar ello? Porque no solamente debe adquirir un departamento. Los departamentos son lindos. Tienen tres dormitorios, dos baños, sala, comedor, cocina, lavandería y una extraordinaria distribución. Tenemos unos lindos departamentos duples que tienen cuatro habitaciones más un estar, que tienen una antesala antes de la mampara, con una extraordinaria vista al exterior, a todas las zonas de Santa Clara. Muy lindo. Y además, por supuesto, una extraordinaria terraza para que disfrute estas tardes soleadas que tenemos en Santa Clara. Usted, en un proyecto, tiene que considerar también las zonas exteriores de hábitat que están dentro de su condominio. Así es, la vida no solamente se desarrolla dentro de su departamento, sino fuera de él también. Esto significa que es muy importante que sus hijos tengan un espacio para que puedan disfrutar fuera del departamento. Por supuesto, lindas áreas verdes, así es, con pérgolas de descanso, extraordinarias vías peatonales de ida y de vuelta, zonas arborizadas, juegos recreativos. Pero esto tiene que ser distribuido en todo el condominio, por supuesto. Por ello es importante considerar la arquitectura y el desarrollo de las áreas comunes y exteriores. Son lindos los edificios. Le digo, señora, señor, dentro de los edificios, antes de ir a las zonas exteriores, usted tiene amplios pasadizos, muy seguros, muy bien diseñados, con sistemas de seguridad contra incendios. Bien, ahí usted puede ver que en este corredor van a estar colocadas sus cajas de llaves independientes de los diversos servicios públicos. No solamente son los juegos recreativos, es la zona club que le estamos ofreciendo. Dos piscinas hermosas. Ahí está. Todo el área en conjunto son 256 metros cuadrados. Piscina para adultos, para niños, zonas de descanso dentro de las piscinas. Además, un extraordinario gimnasio completo, ya lo sabe. No es gimnasio al aire libre, no. Gimnasio completo, techado y de doble altura, para que usted tenga una ventilación y volumen a la hora de hacer sus ejercicios, su spinning y todo lo que usted quiera ver en el gimnasio. Además, los servicios, tanto para varones, para damas, no solamente en el gimnasio, sino también en la zona superior, en donde vamos a desarrollar, y está construido, vea usted que lindo, la sala de reuniones, salón inmenso de reuniones para los propietarios, para las diversas actividades que tengan bien hacer. Así es, fiestas, exposiciones, reuniones, entre otros. ¡Qué lindo! Esto es convivir en familia. Usted también va a tener la zona de parrillas. Imagínese, las áreas verdes con zonas de parrillas diseñadas, circulares. ¡Qué bonito! Va a pasar unas lindas tardes acá. La cancha deportiva, que está extraordinaria y va a ser implementada. Tenemos zonas comerciales, porque los residentes del condominio, las torres de Santa Clara, dos condominios del club, van a tener esa facilidad de un acceso directo a dos centros comerciales. Uno de más de 1.600 metros cuadrados, con una tienda retail, por departamentos, que más adelante les comentaremos ya la marca. Ese extranjero se va a caer para atrás, señora, señora, de lo que va a tener. Y además, sobre esta explanada gigante, que es techo de algunos estacionamientos subterráneos, vamos a construir la gran pollería Norki, señora, señor. Extraordinaria marca. ¿Qué le parece para usted y su familia? Es por ello que es importante considerar que la inversión que usted va a hacer no solamente se ve en el departamento. También hay que considerar lo que usted va a invertir para tener acceso a las diversas áreas y completar su sistema de vida. Aquí, en las torres de Santa Clara, dos condominios del club. Por eso los invito a visitar en este instante el Girón San Martín, cuadra 6, altura kilómetro 10 de la carretera central en Ate, para que no pierda esta gran oportunidad. Amigos, les quiero recordar que estamos próximos ya a la entrega de 240 primeros departamentos de la segunda etapa de las torres de Santa Clara, dos condominios del club. ¿Qué tal avance? Ya están casi terminados estos lindos departamentos. Vamos a hacer en la belleza de las ventanas marca Miyazato con marcos de aluminio, ¿no? Nos esmeramos en realidad en brindarles el mejor producto inmobiliario. Así es, amigos. Un extraordinario avance de obra. Las torres 9 y 10 ya totalmente construidas son las que dan a la piscina. Muy linda vista. Las torres 11 y 12 que ustedes pueden apreciar en este instante, ya con las ventanas colocadas, muy lindos, extraordinarios marcos, marca Miyazato, así como los cristales también, enchapados, muy lindos, a una altura muy, muy buena, beneficiosa para ustedes y su familia. Así mismo, ustedes pueden apreciar ya, después de los cuatro empases, cómo va quedando la primera mano de pintura de acabado. En las torres 13 y 14 ya hemos construido hasta los departamentos duples. Extraordinario avance de obra. Y las torres 15 y 16, que son las últimas de la segunda etapa, ya estamos desarrollando lo que es la platea de cimentación. Colocación de diversas tuberías, bien, colocación de diversos aceros estructurales que componen la platea de cimentación, bien, con las cimentaciones perimetrales en las torres 15 y 16. Amigos, el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, tiene una misión, que es brindar mayores oportunidades de vivienda para más peruanos. Y tenemos un gerente general, el doctor Enrique Paredes Barriga, incansable en el trabajo, amigos, un tractor en el mundo de la construcción. Es así, que viene verificando día a día, semana a semana, el extraordinario trabajo que venimos haciendo para brindarles a ustedes, amigos televidentes, el mejor producto inmobiliario. No solamente en Lima, sino en todos nuestros proyectos que ustedes pueden ver en este instante, a nivel nacional. Por eso, lo hacemos con mucho cariño, con mucho corazón, porque sabemos que estamos sirviendo a muchos peruanos. El Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, es hoy en día la corporación inmobiliaria más reconocida en todo el Perú. Amigos, soy el ingeniero José Cieza, su seguro servidor, y los invito a quedarse con nosotros, a acompañarme, para conocer más acerca de los lindos departamentos que hay para ustedes en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Volvemos en unos instantes. Ya volvemos desde las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Haga la mejor inversión de su vida. Un lindo departamento en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería, sala, comedor, departamentos duples de 140 metros cuadrados, cuatro habitaciones, más estar, cuatro baños, terraza de 22 metros cuadrados, dos piscinas, gimnasio, sala de reuniones, cancha multideportiva y zona de parrilla. Hipermercado en más de 1.600 metros cuadrados y también Pollería Nortis. Quirón San Martín, cuadra 6, kilómetros 10 de la carretera central en Ate. Teléfono 354-9000-354-964. Siga con nosotros desde las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Amigos, estamos en las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Nuestros departamentos de la segunda etapa ya se encuentran en acabados, pero nosotros queremos que conozcan la extraordinaria calidad de construcción y los acabados de nuestros departamentos. Vamos a conversar con el staff de arquitectura del Grupo Ocario, la Corporación Inmolviaria del Perú. Muy bien amigos, nos encontramos dentro de uno de los departamentos flats de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club. Recuerde que ya estamos próximos de entrega de 240 departamentos y usted puede tener la oportunidad de adquirir uno de ellos. Vamos a conversar con la arquitecta Shirley Morante más detalles técnicos que usted no conoce acerca de su departamento y que son extraordinarios valores agregados en su compra. Arquitecta, ¿cómo está? Bienvenida. Hola José. Estos departamentos cuentan con un área aproximada de 70 metros cuadrados, con sala, comedor, cocina, un baño común, un dormitorio principal con su propio baño y dos dormitorios más. Todo ello cuenta con materiales de primera calidad y también incluso estos departamentos tienen una de las mejores vistas de aquí de Santa Clara. Puedes ver las áreas comunes, las alamedas, sus propias piscinas, el salón social y también contamos con la mejor calidad en lo que es acabado. Arquitecta, nosotros construimos siempre con los mejores materiales de calidad certificada de estos lindos departamentos. ¿Podríamos mencionar algunos de ellos? Así es José. Desde la estructura contamos con la mejor calidad. En lo que es fierro usamos lo que son las mallas electrosoldadas marca Aceros Arequipa y también el acero dimensionado de Aceros Arequipa. En lo que es concreto con la marca Unicom. Además Aditivo Zeta, que es una de las marcas más conocidas en este país. Y lo que es, todas estas empresas nos brindan a nosotros un certificado de calidad que demuestra que nos da la garantía del producto. El público residente, el público que va a comprar un departamento, ¿se puede sentir seguro siempre aquí en las torres de Santa Clara o Condominio Club ante sismos eventuales? Así es. Estas estructuras están hechas con un diseño antisísmico o sismo resistente. Desde el momento de la estructura están hechas con concreto armado, cosa que no es muy común en cualquier tipo de construcción. Desde lo que es el fierro y lo que es el concreto. El concreto nos resiste unas fuerzas de compresión ante la sacudida de un posible sismo y el acero nos da la elasticidad y la capacidad de torsión del mismo edificio. Entonces pueden sentirse seguros a poder desplazarse y salir en un momento de sismo. Y no solo estarían preparados para un sismo, sino también para lo que sería un incendio. Contamos con escaleras de evacuación, con puertas presurizadas, gabinetes de agua contra incendio. Hemos hecho el cumplimiento de lo que es el proyecto. De acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, con la misma municipalidad y con INDECI. Ellos nos evalúan de que una persona en el décimo piso pueda llegar hasta el primer piso san y salva con un tiempo a través de la escalera de evacuación. Arquitecta, nuestros departamentos cuentan con una seguridad en el tema de electricidad que es realmente muy amplia. Inclusive tenemos puesta tierra en los departamentos, ¿sí? Sí, José. Cada bloque de viviendas cuenta con tres pozos a tierra. Uno es directamente para el ascensor. En caso de que haya una emergencia, se podría activar y funcionar el ascensor. Y también los departamentos, por decir, hay niños que a veces están jugando con electricidad, meten una llave y todo eso. Entonces ellos pueden tener la seguridad de que la descarga está directa a pozo a tierra. Y habría menos riesgo de que pueda sufrir una persona un accidente. Cabe resaltar que contamos también con llaves termomagnéticas y todo el cableado, de repente algunos no se dan cuenta, ¿no? Pero es cables INDECO, de la mejor calidad. Incluso las plaquitas que se van a poner para los tomacorrientes y los interruptores es en marca Tichini. Arquitecta, el público talento está impresionado por la calidad de los acabados que les brindamos. ¿Podríamos describir algunos más? Así es. Por ejemplo, en los pisos usamos el piso vinílico de PISOPAC. En lo que es zócalos de madera cedro. En lo que es paredes usamos un empaste grueso, empaste fino y en pinturas, dos manos de pintura. En color blanco humo es la presentación que estamos haciendo. En los baños utilizamos los inodoros, utilizamos los lavaderos y los mezcladores, todos en la marca Trebol. La cocina cuenta con un mueble de concreto, enchapado, en cerámico, en lima. Incluso sus lavaderos son de la marca Récord. Las puertas son de la marca Luxo, los interiores son contraplacadas y la puerta exterior es una puerta maciza. Y en las ventanas utilizamos los vidrios y cristales y el marco, todo en Miyazato. Arquitecta, ¿qué recomendación final haría al público televidente que quiera adquirir un departamento en las Torres de Santa Clara Ojo, Condominio Club? Les recomendaría que vengan a ver y que sepan que este es un departamento excelente, tanto en lo que es sus estructuras como en su acabado. Ok, muchas gracias arquitecta por estar con nosotros. Amigos, no se vayan, hay más información para ustedes desde las Torres de Santa Clara Ojo, Condominio Club. Muy bien amigos, me encuentro en este instante en una de las zonas de descanso del área de Club de las Torres de Santa Clara Ojo, Condominio Club. Nuestro equipo de trabajo de ingeniería, el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, viene dando ya los últimos toques a esta zona de recreación club de las Torres de Santa Clara Ojo, Condominio Club. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el desarrollo de las obras de tarrajeo en una de las piscinas. Bien, ustedes pueden apreciar la calidad del trabajo, la calidad de esta obra. Y les quiero explicar que me encuentro en esta zona de descanso con las dos piscinas y que abarcan aproximadamente 256 metros cuadrados. Imagínense, señora, señora, aquí va a tener la línea de camas de descanso mirando la piscina para adultos, la piscina para niños. Y ahí al fondo tiene la zona de los servicios tanto para varones como para damas que son bastante amplios. En realidad lo podemos apreciar. Sobre esta estructura se colocará también el mezzanini con esa mesita de descanso con su sombría para que usted pueda apreciar esta linda zona de piscinas. Asimismo, esta zona club cuenta con un gimnasio completamente techada, 145 metros cuadrados. Bien, que está posterior a esta zona de piscinas. Imagínense, con una altura de más de 2 metros y medio, totalmente ventilado, con un volumen para que pueda desarrollar sus ejercicios con los aparatos de gimnasio. Además, en la zona superior está en este momento desarrollándose también el trabajo de tarrajeo de lo que es el salón de reuniones. Este es el gran salón de reuniones para los propietarios en las torres Santa Clara 2, Condominio Club. 145 metros, muy amplio y altura. Tres metros, tres metros de altura. Imagínense el volumen y el espacio que tienen ustedes, amigos, para las reuniones de los propietarios. Pero ahora quiero que me acompañen a una zona. Imagínense que está en la reunión, ¿no? Y usted quiere salir a ver la piscina. Venga por acá, sígame. ¿Qué le parece, amigos televidentes? Imagínense, aquí están las piscinas, aquí su mesita, su mezzanini para apreciar esta hermosura de zona club. Esto le brinda el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú. Esta zona club cuenta con sus diversos servicios, tanto para varones y damas en la zona de piscina, varones y damas en la zona de gimnasio, varones y damas y kitchenette también para la preparación, digamos, de los bocaditos, no que son previos a las reuniones que ustedes puedan hacer. Es decir, es una zona club completa y es para todos los propietarios de aquí de las Torres Santa Clara 2 Condominio Club, uno de los valores agregados que brinda nuestro gran proyecto inmobiliario. Señora, señor, no pierda la oportunidad de adquirir un lindo departamento que puede ser un flat, un piso, que puede ser un duplex. Bien, que ya están terminados, están lindísimos, les recuerdo que los departamentos duples tienen cuatro dormitorios más estar, cuatro baños, bien, terraza de 22 metros cuadrados, son realmente lindos. Imagínense, son varios los edificios de las diversas etapas de las Torres de Santa Clara 2 Condominio Club que van a poder gozar de una vista privilegiada también al área de piscinas, es extraordinario. Ahora, toda vista de todos los departamentos, de todos los edificios, tienen siempre una visión muy bonita porque las zonas libres, áreas comunes, son arborizadas, verdes y todas están diseñadas para que todo el mundo tenga una buena visión de cada punto de nuestro lindo condominio Las Torres Santa Clara 2 Condominio Club. Amigos, hay más para ustedes en el programa. Bien amigos, el reconocimiento hacia el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, es constante. Hoy, nuestro gerente general, doctor Enrique Paredes Barriga, fue invitado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a la ceremonia de entrega de certificados de licencia de marca Perú para nuestros productos inmobiliarios reconocidos ya a nivel internacional. Ahora, otras marcas hicieron su marca al mensaje al mandador de la campaña y se les autorizó a usar la marca Perú como un empleo representativo del orgullo de ser peruanos. Estas tuvieron la licencia de uso de la marca Perú y la difunden en sus propios eventos y campañas, productos y servicios. Son los licenciatarios de la marca Perú. La licenciada Isabela Falco, directora de promoción de Imagen País, hizo entrega al doctor Enrique Paredes Barriga de esta importante certificación que reafirma el compromiso del Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, con los objetivos nacionales, brindar más viviendas de calidad para más peruanos. Amigos, seguimos con más información siempre desde las Torres Santa Clara, dos condominios que uno. Quiero desaprovechar la oportunidad de mencionarles que en el último número de la revista Magali TV, aquí tiene el último número, se destaca en una de sus páginas interiores en la sección empresarial, la gran presentación que hizo el Grupo Acuario, la Corporación Inmobiliaria del Perú, de su proyecto Las Torres del Mirador en la ciudad de Arequipa. Aquí tienen una imagen de este lindo proyecto que tiene departamentos flats, que tiene departamentos duples y casas también, en la campiña de Sachaca, un hermoso lugar de la ciudad de Arequipa. Y por supuesto se destaca también la gran presentación que hizo nuestro presidente y director del doctor Enrique Paredes Barriga, ante toda la comunidad financiera, institucional y por supuesto clientes que buscan departamentos en la ciudad de Arequipa. Felicitaciones, Las Torres del Mirador está en Arequipa y también ahora en la revista Magali TV, último número, sección empresarial. Hay más para ustedes en el programa. Amigos, estamos muy contentos realmente de poder recibirlos el día de hoy, así como todos los días en las Torres de Santa Clara, Dos Condominios Club, ya lo saben señora, señor, aproveche la compra de su departamento utilizando las facilidades y beneficios que le brinda el fondo Mi Vivienda, a través del premio a buen pagador, 12.500 soles, bien, que le favorecen para poder tener una mejor cuota en la compra de su departamento. Aproveche esta gran oportunidad, los departamentos de las Torres de Santa Clara, Dos Condominios Club, Flat, se pueden adquirir a través del fondo Mi Vivienda. Quiero reiterar nuestro gran avance de obra. Estamos ya para entregar 240 departamentos de la segunda etapa y 240 más que se vienen para diciembre. Estamos con un ritmo extraordinario de construcción y no queremos que ustedes pierdan esta gran oportunidad. El único condominio club que se construye con los mejores materiales de la construcción. Es algo que usted debe considerar y se lo van a explicar nuestros funcionarios inmobiliarios cuando usted venga. Aquí, a Chiron San Martín, cuadra 6, kilómetro 10 de la carretera central en Ate. Ya lo sabe, salida con la Pialet, con carretera central, a una cuadra, está nuestro extraordinario salón inmobiliario. Señora, señor, un lindo departamento, Flat, tres dormitorios, dos baños, cocina, lavandería, sala, comedor. Realmente muy lindo, o si no, su departamento duple que está extraordinario, también con una linda vista a toda la zona de Santa Clara y también, por supuesto, a nuestras zonas comunes que están arquitectónicamente diseñadas. Del mismo la torre Santa Clara, dos condominios club. Un lindo lugar con seguridad a las 24 horas del día, con pórtico gigantesco de ingresos de entrada y salida para que sus niños puedan jugar tranquilos dentro del condomino sin tener que salir. Eso es muy importante. Les quiero comentar también que nosotros tenemos un sistema, el ahorro 4. Así es, señora, señor, si usted no califica con el banco para un crédito hipotecario, hágalo con nosotros. Y con el sistema, ahorro 4 en tan solo 90 días, con 4 bonos, calificará directamente para su crédito hipotecario y podrá adquirir y comprar su lindo departamento aquí en las torres de Santa Clara, dos condominios club. Amigos de la gran familia policial, ojo, les quiero recordar que ustedes pueden adquirir con gran facilidad los departamentos de las torres Santa Clara, dos condominios club, a través de los beneficios que les brinda el fondo de vivienda policial, ya reestructurado, bueno, con más efectividad, ¿no? Ustedes pueden adquirir, y por supuesto, tenemos un módulo del grupo Acuario de la Corporación Inmobiliaria del Perú con las torres Santa Clara, dos condominios club, ahí mismo en Foipol, en el Girón, Chira, ya lo saben, en el distrito de Rimac. Pueden contactarse ahí, o pueden venir si quieren directamente aquí a Santa Clara, a nuestro salón inmobiliario del Girón, San Martín, cuadra 6, kilómetro 10 de la carretera central en Ate, para tener esa información, y de aquí nomás los contactamos con Foipol para que puedan hacer sus gestiones y adquirir un lindo departamento en las torres Santa Clara, dos condominios club. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes, no se olviden, visítenos en este instante, y vengan con toda la familia, porque nuestro salón inmobiliario también tiene a lado una zona de recreación para sus hijos, y va a pasar un lindo fin de semana. Soy el ingeniero José Cieza, gracias por acompañarme, y nos vemos siempre de las torres Santa Clara, dos condominios club. Gracias por ver el video.